Por otro lado, aclaro que yo no tengo la llave del avión, ni mis hijos. Cuando yo no estoy, o sea, cuando yo estoy de... se me hace un control, la llave no queda en el territorio para que el gobernador se raje. ¿Eh? Si en eso es tanta estupidez en esta provincia, por favor, muchachos. Porque yo soy grande, joder. Esa falta de la capacidad, por lo menos mínimamente tiene gente que alguien más fiera. Deje ser de broma, hombre. Son mis hijos orgullosos de mis hijos. ¿Estabó? Mis hijos orgullosos de mis hijos. Y basta de joder con ellos. Cuando tengan algo que decir, o imputar de algo, que lo imputen. Pero basta de puterío. Gracias. 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 Gracias.